¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no soplo a viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Turquía frente a Francia. Mbappé le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. Kalanoglu se perfila para recibirla. Se lanzan con todo en la contra. Intenta un pase vacío. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Sin goles, sin llegada, sin idea, de lo más aburrido que vi últimamente. Distribuye por el costado derecho. Enorme pelota. Kalanoglu. Oskar. Salen de contragolpe. Dembélé. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. Unter. Ojo que la defensa está mal parada. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Francia no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego La Torre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Y ahora se viene el contragolpe. De un arco al otro. No nos dan tregua. Dembélé. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Intercepta. Y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Y arranca la contra. El partido sigue cero y cero. Y los hinchas comienzan a impacientarse. Forcejea y recupera el balón. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Oscar G. Oscar. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Envío profundo a la carrera. Dembélé. Está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Abre el juego por la izquierda. Linda pelota. Qué bien lo vio. Upa. Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. Qué bien lo vio. Justito. Dembélé. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Está muy flojo el pase. Hasta aquí no han podido romper la igualdad. 90 minutos parejos. 90 minutos dramáticos. A continuación. A continuación el alargue. Los dos generaron alguna que otra ocasión. Pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Señoras, señores, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del segundo tiempo. Todo sigue igual. Igual nos vamos. Nos vamos al alargue. El alargue ya se está disfrutando. A ver si consiguen el gol que define el partido. Veremos. La controla el empate. Y pegar. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Nadie levantó la... Ahí va. Oportunidad de gol. Qué bien le pegó. Por abajo. Cerquita del palo. ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás. Se planta Firme y le roba la pelota. Se lanzan con todo en la contra. Se han terminado los primeros 15 minutos del tiempo extra. Están esperando el error del rival. Pero hasta ahora estuvieron todos muy concentrados. Casi no hubo grietas en la defensa. Amigos del fútbol. Aguanten, corazones. Aguanten. Quedan 15 minutos por delante. Y se los ve a todos muy cansados. Es el trago final, claro. Ha sido un partido jugado con mucha cautela. Ninguno de los dos pudo llegar al gol en 105 minutos de juego. Pero todavía, todavía quedan 15 minutos más. Aguanten, los corazones aguanten. Veremos qué pasa. Se la saca de encima, reventando. Coman. Coman. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. La filtra la carrera. La juega profunda. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Qué bien lo vio. Atención. Atención que ya le pegó. Casi, casi, casi. Qué cerquita. Qué estuvo eso. Ha sido intenso. Ha sido vibrante. Este es el final de esta segunda etapa de la largue. Después del 0 a 0 en los 90 regulares, podíamos imaginar que arriesgan eran poco en la largue. De todas formas, más allá de la ausencia de goles, fue un partido agradable. Ahora empieza una historia diferente, la de los penales. Esto se define por los penales. Amigos del fútbol, a vivir sentidos. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero, adivinando! Ahí se acerca el segundo pateador. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Ahí está el encargado del segundo penal. Lo vi muy seguro de que apoyó la pilota en el punto penal. A ver si consiguen igualar las cosas. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! ¡Fundamental este penal! ¡Fundamental este penal! ¡Francia! ¡Francia consiguió el triunfo de la manera más dramática! ¡Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor! Pero al final tuvieron su recompensa. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales, creo que fue superior durante la mayor parte del partido. Habría sido injusto perderlo desde los 12 pasos. Ha sido un enorme gusto estar contigo, Diego La Torre. Tengan ustedes muy buenas tardes. ...provided by the club or any other paid parking facilities in the area.